Sale el sol en Bilbao. Tras la marcha de Caizca Garitano llega Marcelino García Toral como nuevo entrenador del Athletic Club. El técnico astuareno tiene pocos días para preparar un calendario muy complicado, ni más ni menos que Barça y Atlético de Madrid en Liga y al Real Madrid en la Supercopa en poco más de una semana. Veremos cómo empieza, pero lo importante de su llegada está más allá de los primeros encuentros. Un proyecto nuevo y de futuro que genera grandes expectativas entre los hinchas rojiblancos. Marcelino es la gran ilusión. Bienvenidos a Proyecto Podcast Zurigorre. Su entorno, la afición que le ha tenido en su equipo y las voces externas nos cantan que Marcelino es un entrenador exigente. No vale con correr a medio gas ni jugar con desgana, ni tan solo tener una dieta poco cuidada. Los jugadores tendrán mucho trabajo por delante y van a tener a un técnico que no les pondrá las cosas fáciles. Así hablaba Rubén Uría, periodista que conoce a Marcelino de Peapa sobre el técnico asturiano en un programa de Onda Vasca. Para mí Marcelino García Torral es el mejor entrenador que hay en España. Yo creo que el Atleti acierta con su contratación. Creo que Elisegui y Rafael Corta hacen lo que tienen que hacer. Traer un entrenador que sabe lo que se tiene entre manos, que le puede dar una identidad muy buena al equipo y que luego yo creo que tiene un librillo tecnificado de entrenador muy claro. Entonces yo tengo muy claro que le va a venir muy bien al Atleti, que va a ser un equipo que juegue 4-4-2, que va a defender de miedo, que va a contragolpear de cine y que le va a sacar hasta la última gota de sudor a todos los jugadores que tengan la plantilla. Y con Marcelino vas a ver un Atleti que va por la victoria siempre, con sus armas, por supuesto, defensa y contragolpe, pero un equipo muy competitivo. Y yo estoy convencido de que eso lo va a conseguir. Insisto, a poquito que le dé la gente y a poquito que el vestuario entienda lo que él quiere, va a transformar ese equipo. Sus cifras como entrenador son muy esperanzadoras. Su gran recordado ascenso con el recreativo de Huelva, además de las de Zaragoza y Villarreal, los puestos europeos y la regularidad que le otorgó al submarino amarillo y los éxitos con el Valencia, entre ellos la Copa del Rey del 2019, son las grandes esperanzas de la afición rojiblanca. Estas han sido las primeras palabras de Marcelino García Toral como técnico del Atleti Club. Unas palabras que invitan al optimismo. Muchísima ilusión. Bueno, primero agradecimiento por haber confiado en este cuerpo técnico para dirigir a este histórico club. Y a partir de aquí, pues, como decía, muchísima ilusión, ambición e intentar corresponder a esa confianza. Bueno, que nosotros vamos a intentar con la ayuda, la colaboración seguro que máxima de todos y cada uno de los futbolistas, pues, que ellos vean en el campo lo que quieren ver. Creo que si venga a su equipo con esa idea, con esa filosofía que este club, que esta entidad tiene y que hoy con la que todo un pueblo se siente identificado, pues, habremos conseguido el objetivo y estaremos orgullosos de ello. Además, lo más probable es que nos presentara su esquema más habitual, el 4-4-2. Un esquema que no teníamos en nuestras filas de forma muy clara desde la era de Caparrós. Ha llovido mucho, pero es una de las formaciones que mejor se adapta a la plantilla actual y que nos ha dado grandes éxitos en la historia del Atleti. La gran incógnita está en la posición y el rol de algunos jugadores. Muniain, Williams, Berenguer, Sancet, De Marcos, Raúl García... Son algunos componentes del primer equipo que aún no sabemos dónde van a estar colocados en la formación del técnico asturiano. Lo que sí esperamos es que les saque el máximo rendimiento, de lo cual Marcelino es experto. Y vaya si es experto en muchísimos aspectos, que Rubén Uri ha hecho un decálogo de lo que es Marcelino García Toral como técnico de fútbol. Yo creo que primero es lo que te digo, un 4-4-2 innegociable. Segundo, se podría decir que una defensa muy sólida, con muchas basculaciones y muy buenas. Tercero, yo creo que es importante decir que para Marcelino son fundamentales las transiciones. Cuarto, el contragolpe, el arte de contragolpear, siempre atacar los espacios. Quinto, pues a lo mejor ese baremo que tienen los equipos de Marcelino de dejar el balón al otro equipo para dejarte querer y salir rápido. Sexto, si quieres, pues el tema de la preparación física. Los equipos de Marcelino son truenos en ese sentido. Séptimo, pues la obsesión, una de las obsesiones de Marcelino, que nunca la ha ocultado, pues es un preparador absolutamente obsesionado con el tema del peso, con la báscula. Octavo, porque ya no sé ni por dónde voy, yo te diría que además es un entrenador muy, muy perfeccionista, muy perfeccionista. Sesiones de vídeo, movimientos de marca de ruptura, tener motivado al vestuario, hacer piña. Es un entrenador que no está ocho horas en el club, sino que prácticamente le tiene que ir a buscar su mujer a las doce de la noche al club para que se vaya y le acabe de una vez por todas. Y luego, sobre todo, yo te destacaría también una cosa importante en el décimo punto, si quieres, que es el cuerpo técnico. El cuerpo técnico de Marcelino es muy importante. Rubén Uría, que es mi tocayo y además comparte apellido, pues va de segundo y es un tío extraordinariamente bien preparado, en el que confían mucho los futbolistas y sobradamente preparado. Y luego tienes Isma Fernández, que es el preparador físico. Muy importante porque además, ya te digo, que tiene a los jugadores muy enchufados y muy metidos. El método que tiene Isma es que prepara a los jugadores única y exclusivamente para el estilo de fútbol que va a desarrollar el equipo. Es decir, tú puedes hacer una preparación física de mantenimiento, una preparación física, pues una metodología concreta y en este caso la metodología busca esfuerzos repetidos, sprints repetidos, resistencia, capacidad para ir de un lado a otro. Es decir, estamos ante un preparador físico de primer nivel. Y es que las ganas de ver a Marcelino en los banquillos de San Mamés se reflejan en la encuesta realizada en la cuenta de Twitter de Proyecto Hadi. Un 78,9% de los votantes aseguran que les gusta su llegada, ante el 2,6% que no le convence. Normalmente esas oposiciones al técnico asturiano suelen ir vinculadas a su pasado, puesto que se le ha tachado de anti-Atletic en alguna que otra ocasión. El resto de los votantes, un 18,4%, quiere esperar a ver encuentros para sacar conclusiones, lo cual tiene mucho sentido. La afición tiene muchísimas esperanzas en él. El Atletic nadaba en mares perdidos en los últimos encuentros, apenas había planteamientos clarividentes e incluso terminaba partidos sin rematar a puerta. Ahora, con la llegada de Marcelino, las esperanzas vuelven y la ilusión por volver a ver al Atletic triunfar están en aumento. Hongi Torri, Marcelino, te deseamos lo mejor.